Este fin de semana, un nuevo capítulo de Londinium 2012. Un maratón de exitosas series británicas en el bloque de la BBC HD. Ser un genio puede ser mortal. Mr. Bruce. Y no te pierdas el presreno de una nueva serie. Doctor Who. Hello. I'm the Doctor. Un gran fin de semana en OnDirectTV, Canal 201. Un gran fin de semana.